La viruela del mono es mentira, ya está bien de hacer canelo, vamos a ver que los monos no existen, que son hombres bajitos con mucho pelo y ahora dicen que en Madrid está empezando a propagarse, está claro que el que la ha traído con esa cara ha sido el alcalde y más líquido para el cuerpo con la vacuna que ahora saquen, con tanto líquido el enfermero te pincha diciendo ¡Que es pape, que es pape! Aunque los españoles con lo del mono ya estamos todos contagiados, ¿no ve que llegamos a finas de mes como un babuino con el culo pelado? Igual que lo del pape del bate, me veo a la gente más propensa comprando ahí a manzarba y llenando de plata no la despensa Este virus no da miedo al único al que intimida, es al que tiene que entrar en la jaula a hacerle la PCR al gorila ¿Se transmite de forma sexual y haciendo el amor puedes contagiarlo? Pues menos más que no vino esto cuando era joven en el rey Juan Carlos Yo he cambiado hasta las letras de mis canciones por el camino Y por eso ahora canto Seré tu amante babuino, babuino Chimpaseo también capuchino Pasa un ratito tan solo conmigo Y te sale enrochar el ombligo El mono contagiador Es que se lo creéis todo chiquillos Pues nos habéis creído toda la vida que yo canto hasta bien Chimpaseo también capuchino 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 Gracias por ver el video.